Un grupo de 10 estudiantes y un instructor de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, obtuvieron por novena ocasión consecutiva el primer lugar en el concurso internacional de identificación de plantas de pastizales celebrado el 9 de febrero en la ciudad de Denver, Colorado, en Estados Unidos. Este concurso surgió en 1951 y tiene como objetivo el verificar el conocimiento de los universitarios en el manejo de plantas de pastizales y se lleva a cabo identificando al menos 100 plantas escogidas dentro de una lista de 200 especies que incluye, entre otras cosas, herbáceas, gramíneas y arbustos. Los concursantes disponen de un tiempo de 55 segundos para identificar el género, la especie y el origen de cada planta. Este concurso, que ganó el equipo que representa a México, participaron en promedio 100 estudiantes de 20 universidades de Estados Unidos, México y Canadá. El doctor Jorge Galo Medina, rector de la universidad, declaró cómo se pueden aplicar estos conocimientos de los estudiantes en actividades no sólo de la ciudad, sino también en el campo. Es la única salida que tiene la universidad con una cuarta función universitaria, cómo vincular a la universidad con el productor para que todos los conocimientos que se generan pues se aplican directamente en el campo. Y aquí no hay otra más que hacer una gran alianza. Uno, la universidad. Dos, los recursos del gobierno del Estado y federales. Y tercero, las organizaciones campesinas. Y tiene que ir de la mano a las tres. Si no, no funciona. No se puede quedar los conocimientos aquí en el cajón de los investigadores o el gobierno haciendo las cosas por su lado o las organizaciones aisladas del conocimiento. Con imágenes de Roberto Fuentes, para RCG informó Alejandro Martínez. Gracias por ver el video.